Adel Muro, ¿quién llama? ¿Quién te estima? ¿Quién desea ser tu amigo? Un moro que te saluda. De tu nación jamás he tenido amigos ni me acomodan. Ah, no conoces lo fino de los pechos maometanos, que desprecias sin motivo. Cuando vosotros tratáis al cristiano con cariño algún interés os llama. Engañado has discurrido, pues hoy vengo solamente a buscar tus beneficios. Beneficios de tu mano, los detesto y abomino. Ah, qué engañado que vives. Tú mudarás de designio cuando sepas mi intención. Di al jefe de ese castillo que salga que quiera hablarle. Aquí llega ya el caudillo. Quien te estima, quien desea siempre ser tu amigo, alá te guarde, español. Y te conserve en su gracia los años que vive el Fénix en agravio de la parca. Más, guardando los elogios que tu persona bizarra se merece porque todos son muy dignos de alabanzas, paso luego a proponerte una amistosa embajada. Ya penetro, noble moro, tu intención y tus designios. Di tu embajada advirtiendo que soy español altivo y tengo poca paciencia para escuchar de Satino. El gran sultán Mahomet, mi poderoso monarca, a quien rinden vasallaje tantas testas coronadas, África, Asia y Europa. Ven en su trono sentadas, rey de la hermosa Sevilla, de Cádiz, Jaén, Granada, Córdoba, Murcia, Valencia, Gibraltar, Ceuta y Alhama. Y, en fin, por no ser molesto, señor de cuanto comanda, desde el Pirineo helado hasta las costas saladas que altivo el océano lame y el Mediterráneo baña. A ti, valiente cristiano, salud te envía y consagra todas tus riquezas juntas y todo cuanto comanda, suplicándote que admitas de su mano aquesta gracia y, en recompensa, conozca la injusticia declarada con que ultrajando el derecho de tu gloriosa prosapia a un rey que cautivo fue, le conozcáis por monarca. En suma, indicto caudillo, se reduce mi embajada solamente a proponerte que me entregues esta plaza con todas sus fortalezas, sus castillos y murallas y, en pago de esta fineza y, en nombre de mi monarca, os haré un pacto honroso. Conservaré vuestras casas, haciendo feliz tu suerte y ensalzando tu prosapia. Mas, si intentas arrogante, por una falsa esperanza, defender ese castillo despreciando mi demanda, teme al poder de mi rey, a quien no iguala empujanza, el gran Ciro, con sus pesas, Alejandro, con tan varias e innumerables naciones, como conquistó su espada, Cartago, con sus valientes huestes, con los que ha osado talar hasta las puertas de Roma, la fértil y hermosa Italia. Y, en fin, a quien no igualó, aquella soberbia garza. Roma, bajo cuyo solio todo orbe tributara, el respetuoso homenaje que le impone su arrogancia. Teme el rencor que me anima, teme el fuego que me abraza, pues soy Nerón en la ira, fiero a ti la venganza, fuerte pirro en el valor y el gran tarif que basta, pues solo yo puedo ser retrato fiel de mi fama. Que no tiemblas al ver mi pecho encendido en viva rabia, pues vive el luciente cebo, que si un momento retarda en entregar esos fuertes, antes de que las luces claras se sepulten presurosas en las espumosas aguas del insondable océano. He de asaltar esa plaza, he de arrancar sus almenas, he de destruir sus casas, he de incendiar sus palacios, he de aplanar sus murallas y he de rociar sus calles con vuestra sangre villana, haciéndose a otra Troya esta tarde a esta plaza. Pues tan solo con el etna, que exhala mi pecho en llamas, sabré incendiaros a todos, reduciendo esta comarca a cenizas que publiquen tu desdicha y mi alabanza. No desprecies mi propuesta, no tardes en aceptarla, pues cual enroscada sierpe que a silbos aterra y pasma, cual sanguinario león a quien acosa la caza, y cual furibundo tigre sediento de sangre humana, sabré haceros más pedazos que la sierpe tiene escamas, que al león te los erizan y al tigre le cubren mancha. Elige lo que quisieres, o rendirla y entregarla sin quimeras ni disputas, o experimentar mi saña. No confíes en tu Dios, ni en su ley que llama a Isacra, pues si en su gracia confías, cierta será tu desgracia. Anda, ve, dile a tu rey que hago burla de su aviso, que desprecio su embajada y de su poder me río, que me suponen muy poco alejandros y tirros, romanos y persas, cartagineses y tiros, y todo el fausto pomposo del asiático dominio. ¡Que soy español y basta! Y se tiene bien sabido, desde el uno al otro polo, que el español siempre ha sido, entre todas las naciones, respetado y aun temido. Si esto le enfada y pretende conquistar este castillo, que venga el mismo en persona y que se traiga consigo todo el poder de Turquía. Verá entonces que si en campaña le miro, aunque le defiendan tantos escuadrones de morillos, como reflejos es parte a que este blandón lucido, no dejará de ser muerto a mi acero o prendido. ¡Esta es mi respuesta, moro! Si es que acaso te he ofendido, cuerpo a cuerpo, lanza, lanza, en este campo florido te aguardo, donde verás que sé cumplir lo que digo. Mi embajada desprecia, pues ¿a qué espera mi rabia? No habrá quien te favorezca. Yo humillaré tu arrogancia. Yo vengaré mi desprecio a costa de tu desgracia. Yo reduciré a cenizas el recinto de esta plaza. ¡Más! ¿Para qué me detengo en discursos ni en palabras cuando se me enciende el pecho y el corazón se me abraza al ver que gente tan vil desprecia así mi embajada? Pues vive Alá y mi profeta que esta tarde acreditada he de dejar mi opinión a costa de tu desgracia. Pues aunque careciera de tantas huestes bizarras que no caben por ser tantas en esta fértil comarca, solo mi caballo y yo éramos bastante armada para sostener el lustre y el honor de mi monarca. Pues cual airado león a quien acosa la caza, lírico tigre que airado esgrime sus fuertes garras, llena insaciable y sedienta de derramar sangre humana, me verás preparosado a que estas fuertes murallas penetrar cual rayo airado de sus débiles escuadras esparciendo por entre ellas la muerte fiera y airada. Y así, a que esta lo dirá. ¿Qué es el terror de la España? Pues tan solo con mirarla manejada por misaña basta para confundiros y reduciros a nada. ¡Ea, africanos valientes! ¡Asaltad luego esa plaza! Haciendo que torreones, almenas, fuertes, murallas, palacios, jardines, templos, con sus numerosas casas arruinadas por el suelo, sirvan de alfombra mis plantas. Y tú, valiente cristiano, si mi vista no te mata, en el campo del honor mediremos las espadas. ¡Pasta, moro! ¡No más! Y si no te indemnizase de embajador el nombre, te aseguro que puede que llegase mi cólera y furor a tanto apuro, que entre mis fuertes y membrudos brazos te hiciera, moro vil, dos mil pedazos. Di a esa mísera gente que la espero y verás tus medias lunas eclipsadas por el suelo. Pues muy en breve verás tu soberbia castigada. ¡Ea, fieros capitanes! ¡Desplegad ya la batalla! ¡Avancen los musulmanes con picas y cimitarras arrollando cuanto encuentren! La caballería bizarra de invencibles musárabes corra a toda la comarca llevando ante sí el terror, la muerte, el susto, el miedo y la rabia. Los valientes mamelucos sin perdonar vida humana talen, incendien, destruyan y arruinen cuantas propiedades hay en que pertenezcan a España. Modera locas palabras, refrena tus locos dichos, que tu libertad se pasa a ser una desvergüenza muy punible y temeraria. De esa suerte a mí me hablas, me hablas con tal libertad, porque el castillo te ampara. También en medio del campo con la punta de la espada hablaré cuanto tú gustes. Pronto será. ¡Ea! Marcha y ven luego que te espero. Vendré a humillar tu arrogancia. Vendrás a ensaltar mi honor. Vendré a vindicar mi fama. Vendrás a ser tu ignominia. Aborrezco tanto orgullo. Me fastidian tus palabras. Callemos y en la ocasión solo hablen las espadas. Di a los tuyos ¡Guerra! ¡Guerra! Di a los tuyos ¡Alarma! 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 Llamamos a este escenario a nuestros embajadores Antonio Richarte y Rafael Fil que les harán entregado un detalle a estas niñas que lo han hecho también haciéndonos ver que el futuro de nuestras fiestas está asegurado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!